Música Bueno, continuamos con esta sala abierta, los medios comunitarios de Comecucco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo presente aquí. Música Bueno, mi nombre es Sabrina, trabajo en el bachillerato Popular Violeta Parra, estoy en el espacio de las niñas, que son quienes están mientras las mamás están estudiando, nosotros los contenemos, jugamos, aprendemos con juegos y estoy acá para que recitamos al cierre de los CEN de gestión social. Hola, soy Ivana, acá tengo a mi profesora y acá tengo una alumna de la primera corte, yo soy de la segunda corte y venimos para el no encierro del bachillerato popular. ¿Qué es lo que hago yo ahora en este momento? Estoy haciendo, acompañando a las mujeres del bachillerato para poder hacer un comedor, tenemos un comedor, cuidado de niños, estudiantes, la mayoría somos mujeres y necesitamos que nos ayuden porque no hay, o sea, más allá de que hay un CEN en la favorita, hay mucha gente y hay mucha gente que no ha terminado del secundario y necesitamos que por favor nos den oportunidades de poder estudiar. Gracias. Hola, soy Agustina Carranza, estudiante de la escuela campesina y estoy acá para defender a la escuela por, más que nada, por el compañerismo, la solidaridad que hay y porque es una escuela muy diferente a la demás y vale la pena estar acá y luchar. Hola, mi nombre es Dante Gabriel, soy estudiante de la escuela campesina y estoy acá defendiendo mi estudio y el estudio de muchos chicos. Y nada, queremos que la escuela siga adelante y muchos chicos puedan continuar estudiando de la manera que nosotros estudiamos. Pero no se sabía tampoco a qué se le estaba dando de baja. Entonces fue una instancia de charla donde se presentó el modo de trabajo, quiénes éramos, cómo trabajamos, qué es la gestión social. Y se propuso hacer una reunión en 15, 20 días donde se deje mucho más claro todo. Se da de baja un convenio que está vencido. Entonces la única manera de continuarlo es volver a firmar ese convenio. Pero para firmarlo hay que hacer algunas modificaciones en cosas que no están al día. Pero hay un cierto comportamiento. Hay un hombre del Estado que no juega. Sácan las organizaciones sociales. Caminan por atrás, tienen que ingresar el Estado por delante del Estado. Con el director general de escuelas. lo que queríamos es escucharnos a ellos en primera persona y que ellos nos escucharan también a nosotros en primera persona. Hemos estado hablando sobre el trabajo que desarrolla, cómo lo desarrollan, cómo ha ido cambiando desde ese inicio, digamos, del expediente, que algunas son del 2011, otras del 2012 y alguna anterior, cómo ha ido cambiando la gestión que han hecho en la zona, qué es lo que están haciendo hoy, cómo lo están haciendo, bueno, interiorizarnos aún más de lo que ya sabíamos de los papeles, pedirles que completen algunas cuestiones que desde lo administrativo y lo pedagógico que no estaba bien, nosotros con toda esa información vamos a estudiar cada una de las situaciones y en alrededor de 15 días vamos a volver a tener reuniones con las tres organizaciones por separado para poder charlar sobre cada una de ellas y ver si el convenio se renueva o no. En la dirección de escuela los recursos siempre son escasos, esa es la realidad y entonces, bueno, hay que analizar. Lo que sí, los recursos que están para gestión social siguen para gestión social, sea para los ENS, o sea, para CEOS o CAE, o sea, eso es una realidad que hay que aclararla. Lo que es de gestión social es de gestión social, se respeta y se respeta el trabajo de las instituciones. Sí, por supuesto, debe estar todo en el marco legal que corresponda, no solamente por una cuestión estricta que los funcionarios públicos damos cuenta de eso, sino también para asegurarnos que la gente que trabaja en las escuelas de gestión social tenga todos sus seguros, tenga su pago como corresponde, bueno, que esté todo en orden. Mendoza es una de las pocas provincias que tiene financiamiento para escuelas de gestión social, incluso ha sido modelo para algunos proyectos que se presentaron en Ciudad de Buenos Aires, Irán-Buenos Aires. ¿Cómo ustedes esto lo evalúan y qué importancia tendrían estos CENS para seguir, digamos, siendo modelo a nivel nacional? Bueno, la verdad que gestión social en Mendoza lo que más tiene son CEOS y CAE. Por supuesto, es una gestión que siempre hay que ordenar todo lo que es privado, ya sea de gestión social, de gestión municipal o estrictamente de gestión privada, hay que estar controlándolo y poniéndolo dentro de las reglas, esa es la obligación que tenemos como funcionarios. La verdad que en Mendoza funciona relativamente bien, los convenios se han ido en este último año, se han ido trabajando con cada una de las asociaciones y también con cada uno de los municipios, todos los convenios de CEOS y de CAE y particularmente este último año los CAE se han vuelto fundamentales para seguir las trayectorias. Así es que no hay ninguna intención manifiesta en contra de las organizaciones, ni de lo de gestión social, ni de lo de gestión municipal, muy por el contrario, porque la verdad que complementan a la educación. Se contó, uno a cero a las organizaciones sociales, vamos a por otra más. El Estado se queda con el pedacito de trapo, vamos a ver de cada lado, está muerto. Hay un convenio que se ha vencido, que hay informes que no están presentados, hay algunas cosas que no tienen en nuestro expediente, hay gente que no ha hecho su trabajo en el Estado, eso quedó muy claro. Entonces, lo que nos han hecho, nos han dicho, es que en 15 días, es un acuerdo, es un compromiso de palabra, en 15 días, o nos juntamos con Tomás o con su equipo, para continuar este diálogo. Nosotros esperamos que el diálogo sea positivo, que puedan ver las experiencias, que nos visiten, que puedan visitar los territorios, tanto en la Valle, la favorita, en la Cacita Militaria, en Guaymellén. Vamos a estar todo enero, gracias a ellos, vamos a continuar ahí, ¿no?, seguir más que antes. Así que, en la espera de lo que nos quieran decir, y teniendo la esperanza, en esta lucha, ¿no?, de que el convenio se pueda firmar nuevamente, y que sigan estando las diferentes experiencias en cada lugar. Bueno, y después de eso, poder hacer un compromiso mayor, que es darle más legalidad a todo esto, o sea, que no sigamos estando todos los años con lo mismo, de que nos van a sacar el bachillerato, que nos van a cerrar la escuela, porque no hay un marco legal. Sabemos que lo que hacen las tres escuelas es mucho, es mayor de lo que se hace en diferentes instituciones, porque somos organizaciones que no solamente cumplimos con este derecho de educación, como ellos dicen, sino que cumplimos con muchas cosas más y que nos comprometemos mucho más. Porque somos parte de la comunidad. Desde ahí construimos. Así que, bueno, un poco, eso es lo que nos dijeron, no hay más, ni chicha ni mimo nada, ¿no?, como se dice en la canción. Esperemos que nos den una respuesta en 15 días, y si no, bueno, seguiremos acá. Que no quiso bien conocer nuestras experiencias. Porque encima que el tiempo social ha sido un buen trabajo desde hace tiempo. Porque no tenían dirección, porque la querían borrar del mapa. Y fuimos a un par de escuelas sosteniendo y defendiendo que la gestión social hace falta en los barrios. Que la gestión social hace falta en los territorios. Y que nosotros estamos dando respuestas. Y a ustedes, señor Tomás, y a todos sus equipos administrativos, y a todo el gobierno de Mendoza, que estamos haciendo un favor. Porque ¿qué es lo que quieren? Los quieren más ignorantes para que vaya la UCR, para que vaya el peronismo a recaudar los barrios. Nosotras estamos proponiendo una educación liberadora, transformadora. Para que cuando venga el gobierno de turno, no nos dé una bolsa de mercadería con la boleta. Y después ustedes se acomoden en el cargo de cuatro años. Ahora, los quieren sacar el subsidio. ¿Y en qué se va a ir esa guita? ¿En pauta publicitaria? ¿En publicidad política? ¡No solo será 23 fueras, señor Tomás! ¡Más, más, más para la educación! ¡Más, más, más para la educación! ¡Más de Cama y Laika! ¡Más, más, más, más para la educación! ¡Más, más para la educación!